Pero no fue un partido bueno en los futbolísticos, creo que, claro, siempre es difícil jugar contra un equipo de segunda, por ahí siempre se motivan, es un extra para ellos. Mira, lo único que rescato es que ganamos, futbolísticamente jugamos un partido muy normal, generamos demasiadas ocasiones de gol, nos las concretamos y bueno, nada, hay que trabajar ya para la vuelta. Sigue el partido del 3-0 y ya listo, y el último segundo, un penalti que, bueno, nosotros fallamos defensivamente y bueno, ellos lo ejecutaron, un buen gol y ahora con el 3-1, bueno, ellos tienen una posibilidad importante de poderse meter en el eliminatorio otra vez. El día domingo vamos contra la Guaira, un equipo candidato al título y sabemos que enfrentamos a un gran rival, así que ya desde hoy estamos recuperándolo, para entrenar mañana, el viernes, el sábado y ya preparar lo que va a ser la Guaira. El profe me dio las indicaciones cuando terminó el primer tiempo, me tuvo la confianza, me dijo que entrara a jugar arriba con Leandro, que tratara de hacerlo de la mejor manera y pues yo traté de hacerlo de la mejor manera y esos fueron los resultados del partido. Lastimosamente, o gracias a Dios, ha sido habitual entrar de cambio y marcar, pero esos no son mis objetivos, mi objetivo es estar siempre en el once titular, pero si me ha tocado de cambio titular, siempre trato de hacerlo de la mejor manera y hoy se me dieron, o trabajé para esto pues y me dio el resultado, que fueron dos anotaciones en el partido de hoy. Socopo es un rival duro, nos lo demostró todos los partidos de la pretemporada y no esperábamos un gol al final, tuve otra oportunidad en la cual tuve a mi compañero Leandro solo, pero como es el fútbol pues tomé la decisión, tomé una decisión equivocada de definir, de tomarla para mí, tomo mi decisión, la asumo, fallé, pero no, no esperábamos el gol al final del partido, mucho menos a esa distancia del partido, ya un partido que estaba totalmente culminado, pero esperamos allá hacer un mejor resultado, tratar de contrarrestar y demostrar de lo que estamos hechos. Tenemos que salir con todo allá, con la mayor humildad, con lo que hacemos, presionar, arropar al adversario y tratar de buscar un resultado positivo, demostrar por qué somos Zamora, demostrar por qué somos el equipo ex campeón, un equipo que va a jugar Copa Internacional, entonces tenemos que plasmarlo en la cancha. Nosotros sabemos que es un equipo que presiona, típico equipo de segunda, que presiona, corre, corre, corre y no se cansa, pero nosotros teníamos que sacar nuestra jerarquía de equipo de primera, equipo que quiere pelear la Copa Venezuela y pues entonces estábamos en nuestra casa, nosotros teníamos una cantidad de partidos invictos aquí y necesitábamos buscar un resultado positivo porque nos cambió la serie, pues porque nosotros teníamos que cerrar aquí en casa y nos tocó abrir aquí por métodos de logística y eso y entonces pues gracias a hoy conseguimos un resultado positivo, aunque nuestra meta era dejar la valla en cero, pero a la final no se pudo y pues gracias a Dios y logramos sacar este partido muy fuerte. Nosotros sabemos que con dos goles, dos a cero ellos nos sacan, entonces pues por ahí es nuestra preocupación, pero estamos tranquilos porque hicimos todo para ganarlo, a la final un equipo que con diez jugadores terminó en el área de ellos defendiéndose y a lo que vino a defenderse, a defenderse y ellos no tienen nada que perder aquí en esta Copa ni nada, nosotros tenemos mucho que ganar y mucho que perder, entonces pues creo que por ahí nos faltó un poquito de concentración en los últimos cinco minutos que lo que había era que tener la pelota.